Bueno, ya está la comida Mirá lo que es esto, a ver A ver si te gusta Qué rico Che, ¿sabés lo que te quería preguntar? Esta mañana ¿Cómo te la arreglaste? ¿Todo bien? Vos sabés que Hoy no hizo tanto frío Tanto, tanto frío Hoy la verdad que salí bastante Bastante confiado que iba a hacer Un montón de frío Y hizo Un hermoso día Che, te quería preguntar ¿Qué te dijo al final la chica esa? Quería que se ajuste en el centro ¿Qué querían hacer? ¿Te dijo que quería estar con vos o algo? Porque parece que tenía buena onda con vos Ajá Ah Ah, entonces re bien Aparte una piba re bien, re piola Mirá Che, ¿le sirve un poquito agua? ¿Querés agua? Un poquitito Estás cansado, ¿eh? Wow, vos sabés bien Yo también estoy un poco cansado Servito Qué día, ¿eh? Che, así que con la piba todo bien Pero vos Qué piola, ¿eh? Y nada Aparte vos tenés que buscar un poco de compañía Porque La compañía te hace bien Porque con el tiempo La soledad Te digo que La soledad con el tiempo te mata No es mal que Uno maneja, ¿viste? Sus cosas Y sabe manejarse bien de acá Y no te afecta No te afecta Porque uno Uno sabe No sé cómo Cómo mandarle Buena organización al cerebro Y Está todo bien No te afecta No te afecta